En uno de los pabellones, en el pabellón 4, en una de las ventanas hay fuego. Es un fuego intenso, ya desde esta mañana. Hay un pabellón especialmente que está demandando violentamente ser atendido. ¿Qué pabellón? Es muy difícil, en este momento es muy difícil saber qué piden, porque hay una actividad de violencia por parte de los infernos, estamos esperando que se calmen un poco. ¿Hay heridos? No, desconozco que hay heridos. Mi hermano tiene toda la cabeza abierta. Si quieren ver las balas, se las mostramos. Se escuchan los disparos. Hay desesperación, nerviosismo, mucha angustia al no saber qué está ocurriendo adentro de la unidad de menores. Son chicos entre 18 y 20 años. Señor, yo soy el diputado Álvarez. Queremos la justicia. Con el responsable del penal, por favor. Álvarez. ¿Qué puede hacer usted como diputado? Bueno, ellos tienen la obligación de dejarme entrevistar con el responsable del penal para ver cuál es la situación de estos chicos, qué ha pasado y tener una tranquilidad a toda esta gente que está esperando, a los familiares, de que la gente está bien y saber cuál es la situación en concreto. ¿A quién tiene aquí el casero? A mi marido. ¿Cuál es, según usted, la realidad de esta cárcel? Que es una vejación. Pasas por una requisa que es un vejamen, que te hacen abrir los glúteos, abrase la vagina, te quieren tocar, con un guante que pasas por 10.000 mujeres. Simplemente para ver si vos pasas algo. Si vos te negas a eso, te sacan la visita, te hacen hacer una hora de flexiones. A los bebés se les abre la cola. Cuando a un bebé no podés pasarle nada. La situación está absolutamente tranquila. El tema está totalmente superado. Los heridos son escasos y con heridas absolutamente leves. Los médicos forenses van a venir inmediatamente a revisarlos. Y les voy a transmitir al director nacional la inquietud de ustedes de poder darles. De 200 metros, piedras, paros. ¡Cuidado! Es un celular. Se dice que quieren trasladar a los heridos. Hay agresiones. Rompen los vidrios de este celular. No permite la gente, los familiares de los reclusos, que cierren la puerta. Las agresiones más importantes del día. ¡Ahí disparo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Mario! ¡Agachate! ¡Agachate! ¡Cuidado, cuidado! ¡No le vas, Mario! Han disparado con ametralladoras. La gente está enardecida. Este es el personal del servicio penitenciario que disparó de la otra esquina. Están con armas y rodeados por la gente. Este es el personal que tiró al aire. Pistola reglamentaria amartillada. Son cinco hombres con cascos tratando de defenderse. Este es el incidente más importante. La gente está indignada. Prácticamente están rodeados. Un camión celular de la Guardia de Infantería de la Policía Federal comienza con el traslado en la esquina de Caseros y Pasco de varios menores detenidos. Entre forcejeos, gritos y algún golpe en el portón de entrada al penal. Van siendo trasladados hasta el momento. Alrededor de una docena de jóvenes están siendo trasladados. De Canal 13 somos. ¡Avisale a mi mamá! ¡Susana! ¡No están matando a golpe! ¡No están matando a golpe! ¡Avisale a mi mamá, Leo! ¡Acá, acá, acá! Una mujer herida sobre la avenida de Caseros. La gente sigue indignada. ¡Un melisco le tiró una piedra en la cabeza a la helle, tío! El diputado Álvarez quiere ingresar a la mujer al penal para ser atendida. Está perdiendo mucha sangre. ¡Sangre! Señor, el incidente más importante que registraron nuestras cámaras hoy. Trasladaban detenidos por la avenida Caseros. Hubo disparos. Se cercó prácticamente el móvil policial. Se pensó que se iba a poder bajar a la custodia. Desde allí hubo disparos al aire. ¿Qué conocimiento tiene el gobierno de esto? Yo estaba acá adentro. Realmente he venido y no he salido. Concretamente, hay una preocupación. Los familiares dicen que cuando se vaya al periodismo y los legisladores acá va a haber represión. ¿Usted garantiza que esto no va a suceder? Vea, yo creo que eso está garantizado por las autoridades del penal. Es decir, es una garantía de que no va a haber represión. ¿Se cambió la guardia, doctor? ¿Se cambió la guardia, doctor? No lo sé. ¿Hay sancionados? No hay sancionados. No hay sancionados. No hay sancionados. No hay sancionados. La visita se va a... No hay sancionados. No hay sancionados. No hay sancionados. Gracias.